¿Qué es la experiencia de la madre de Francisca? Muy emocionante, por cierto, por toda la movilización de fe que se ha visto en este tiempo. La hemos vivido con mucho gozo porque hemos visto la respuesta de nuestro pueblo, del pueblo uruguayo que se ha sentido grandemente, diríamos así, privilegiado y ha puesto de manifiesto en todos los medios la grandeza de una mujer que sembró lo mejor de sí para proteger a nuestro pueblo, para darle valor, para que pudiera promoverse la vida de muchas personas, especialmente de aquellos que están más marginados. Para nosotros y para el pueblo uruguayo al quien ella amó tanto y dejó la vida acá, es una alegría muy grande y es poder seguir sembrando esto que ella nos legó, que es el servicio, que es la solidaridad, que es el cuidar de la vida y especialmente de aquella vida que está más desatendida, que está más necesitada. Bueno, es una gran alegría. Yo creo que en la galería de los famosos, podemos decir, de los importantes, de los ilustres en nuestro país, faltaba el santo. Y ahora tenemos a la Madre Francisca Rubato, que está allí y que es como un modelo también para nosotros para seguir el Evangelio, para vivirlo, el Evangelio de la entrega, del servicio, del amor al prójimo. Y bueno, personalmente una gran alegría porque como exalumno del Colegio de las Hermanas, recuerdo cuando empezó, nos contaron, éramos alumnos que empezaba el proceso de beatificación y bueno, ver la Hora Santa, verla en los altares, la verdad que es una gran emoción. Así que creo que es una alegría y que va a ser también una bendición muy grande para toda nuestra patria y especialmente en esos lugares donde ella estuvo sirviendo, con entrega, con dedicación, sea en la educación, sea en el servicio de los más necesitados. Ahí va a ser un lugar de mucha bendición y de mucha fecundidad pastoral.